Muy buenas diablillos míos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Lord Diebil y esto es Genshin Impact. Lo tomamos después de un tiempecito de pausa y por existencia del Tito Mor, que quiere que juguemos ya online los dos, pues vamos a darle un poquito de caña. Lo dejamos en la puerta de Muster, así que vamos a un lío. Uy, toqué, que brilla tanto. Espérate. Por ahí hay más cosas, ¿no? Pi, 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 pi. Tupido. Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que no. Puestas ahí y puestas. Vale. Vale. Bueno, pues vale. Perejil. ¿Te pasa bien? Vale. ¿Eh? Estoy un poquito flipado, ¿eh? No, ese botón va a pasar Que estáis flipadetes, chavales Que estáis flipadetes Puede que hay algo Peñón, un poco adentro 10% como se comía, no acuerdo Mochila La espada, vale Vale, vamos a utilizarlo Yo es que tenía 15 de 20 Armario, mejorar, vale Ah, no, espérate, mejor no Cancelar Eh, yo no quiero recordar Cómo se comía Que no, que no, leche Vale, soy tonto Salir No, hay no Ah, vale Ah, ok, ok, ok Vale Vamos a estar, vale ¿Y cómo se comía? No acuerdo ¿Sí? No La magia Cambiamos a esta, vale Ok ¿Pero cómo se comía? ¿Qué? 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 Conchudo Vamos a ver ¿Qué? 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 ¿El mundo cerebro será eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues vale Ande que está ahí, cada pollo ¿Y esto? Pues vale ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices? ¿Cómo me voy? ¿O otro chalado? ¿Tí? ¿Tí? No puede venir nada ¿Vale? ¿Hah? 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 rábanos pero no tengo que romper cosas tiri 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 hay muchas cosas por ahí pi 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 salabria jule manzana manzana y corporesano chiste de mi padre lo siento a quien no le guste que salte vámonos me caí nada quiero romper cosas no me dejan vamos a la vuelta de la isla ahí estamos pi 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 ya se que tengo que entrar a la ciudad pero tu sabes siempre hay que explorar un poquito pa para 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 vale que ya me he hartado de me quiero acordar como se comilla que no me acuerdo no 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 quiero comer vale y este no yo como se comía no 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 pues nada pues me voy saboreos uy mira cofreico gracias nada sube chavalín titiri tiriri oye y tu y tu ya me he colado la ciudad ya me he colado la ciudad ay me caí bueno vamos a entrar por la principal ya que estamos eeeh no tengo para allá ¿no? huele a Fatum por aquí ¿qué? boom ¿qué? ¿hoviso a quien parece a mi? pues sí ¿quién? ¿dónde? me cago en tu parrey vale hija capulla ¿entendías ahí? que ahí no me da ganas i erudita bonito vale, vale, suerte y... espérate, ¿y el mapa? bueno, que tengo que ir para allá, vale a lo burro, a lo burro ya estamos aquí que bonito guay ok ti-ti-ti-ti piripiri-bing gracias ¿tú? ¿no? ah, vale ¿qué quiere, Guillermo? ah, vale no hay que ir para allá los indicadores podrían ver y donde amaitos vale ah, para allá vale ¿por qué? o sea, queso tieso tieso eres un tieso eres un tieso, chaval ¿y tú? bueno lo que pasa es un tieso te doy tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfetto Vale ¿Cómo te da algo? La conversión Ah, vale, ahora Eche Estas recetas Ah, no me voy Vale, hasta luego Estoy mojado Estoy mojadito Estoy mojadito ¿Le vas a subir a un live o no? Quiero subir Informante Qué guay Qué guay Sí Cabo ya No me ayudas en nada Spiderman Cuántas caleritas, macho Me caí La sube Spiderman Por dónde Ay, cago otra vez Vamos a acercarlo Bire, 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 bire Uy, perdón Pasa tú Tú bien Bueno, está adelante Paso de ti Ya, le voy a hacer subir escaleras, ¿no? Hola, ahora que se muero Qué bonito Vale, hola Diga usted ¡Olé! ¡Lala! ¡Qué bonito! ¡Qué! ¡Qué guay! Ok, hay que estar desde ahí, vale Esta es fuente de plaza ¡Qué guay! ¡Olé! ¡Qué nivel Maribel! ¡Uy! ¡Bentaco! ¡Olé! ¡Olé! Otro bicho este ¡Que te va a quedar una tonia! ¡Se va! Otro bicho este ¿Qué está haciendo? ¡Chaval! ¡Hala! Toma por saco ¡Toma por saco! ¡Olé! ¡Chacho! ¿Qué te pasa conmigo? ¡Ve! Agresivo ¡Eso parece! ¡Qué! ¡Qué! ¡Vamos a ver! ¡No veo! ¡Concentrate! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! No sé yo qué jugar de una vecita ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Voy a crear el Mario. Ven aquí. Ah, personaje. Vale. Perdón. Ok. Está ahí. Vamos a ver. Arma. Tengo así que 23. Otra vez. Ah, vale. Ahora, Mario. Perdón. Perdón. Bueno, la roja sería a mí para esta, ¿no? Ya que va de rojo. Estas. Ah, vale. Vale, coño. He hecho mal. Vale. Confirmo. Planeador. Esta o estas. Vos estas. Vale. Volver. Ah, borrón. Vale. Planeador. Pues me quedo con esta el mismo. Estuario. Ah, me quedo con la mía, vale. Perdón, que estoy un poquito pegado. Ahora qué. Voy a hacer el favor. Vale. Toma, hostia. A ver, ¿qué hay por aquí? Vamos al lío. Vale. Vale. Entramos, pues. Entremos, pues. Uy. Hola, pa' allá. ¿Qué es así? Hola, ¿qué tal? Gracias. Y una vez que se terminó, les traigo directamente aquí. Monstat, bienvenido a ti, pasados de la vía. Gracias. Soy Jean, acto de gran maestra de los Reyes de Favonius. Esta es Lisa, nuestra biblioteca residente. Encantado. está hecho un caos un poco perdido vale vale no queremos ayudar exactamente que quieras ayo tenemos cuatro templos vale ok y eso donde está vale vale pues que hacemos cambio gracias vale 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 no quiero hablar contigo chico Yo la conozco más Por favor ¿Qué quiere? Vale. ¡Ting! Sí. Ella solo habló con Amber una vez. Estoy seguro que te gustarás la energía. ¿Qué hacemos con tal bicho ahí? El cambio en tamaño y poder realmente es sospechoso. Pero para los Knights de Favonius, nuestra prioridad es lidiar con el gran maestro que entró a los Knights de Favonius a mí. No puedo dejarlo. Tengo que llegar al fondo de él. ¿Y tú? No estás malo con ese glider. Tu estilo de glider parece familiar. ¿Y tu parche aquí? Sí. ¿Tú lo dices? Vale. Pues nada, me voy. Vale. ¿Esto era...? Vale. ¿Quién era esto? Un poco más de que no. Tengo que entender eso, no voy a hacer pena. Tengo que entender eso, no voy a hacer pena. No voy a hacer pena. Tengo que ver en este hielo al es el árbol de GV, Pues no. number 1. Tengo 5 después de la pica a mar contrario. Tengo que poder ver en este hielo al ser elcznie. ¿Puedo dos perfectas? Horro. 38. Vale. 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 ¿Ya está, no? Vale. Vale. Está bien equipado. 23 nada. Ok. Vale. No. Vámonos. Vámonos. A ver ahora. Espérate. Se convió en B. Ah, vale. Ya lo puedo comer. Ok. Nos vámonos. 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 Bidi, 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 bidi. Ok. Herrero. Vale. Armas. Fortalecer. Vale. Joder. Tengo la dana. Ah, vale. Lo que no sirva. No vale. Eh... Uno más 13, joder. Espérate, el arco. Vamos a quitarlo. Eh... Voy a quitar el arco este. Vale. Me he jodido. Voy a quitar el arco a la patria. Lo bueno. Pudo transporte en el mapa. Calla, que no. Otro aquí. Por aquí. ¿Qué hay? Vale. Vale. Como es el transporte. Lo hice y yo voy. Chivalín. A sus órdenes. Ah, este es el tipo de grupo de variantes. Vale, vale, vale. El episodio anterior. ¿Qué? Perfecto. ¿Con un templo? ¿Con un templo? Perfecto. Correcto. Pues nada, vámonos. ¿Qué se lo hace? Vamos, Leo. Muchacho. Es Leo. Espera aquí. Eh... Vale, espérate. Espérate un momento. Yo quiero ver una cosa. Vale. Eh... Espérate. No. Yo quiero ver una cosa antes. Espérate. Mejorar detalles. Bueno. No. Yo quiero ver otra cosa. ¿Qué falta que le digan a Eldon y Fou? No. Eh... A ver. ¿Esto era? Adiós. Espera también. Vamos a ver. No. No. ¿Qué ha hecho? Bueno gente, lo vamos a dejar por aquí Espero que os estéis gustando Este capítulo En el próximo voy a entrar más en el templo Este a ver qué hacemos Así que la gente, espero que os haya gustado El nuevo próximo día, ser bueno, cuidarse Y todo eso, hasta luego Debleyos